El 80% de nuestras visitas aproximadamente son brasileños. Mucha gente. Mi abuelo Luigi aprendió el oficio con su tío Párroco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un desafío muy interesante y además de desarrollarnos como mujeres no solo enólogas que somos, sino en este mercado del vino. En una industria que por lo general es mayoritariamente de hombres, pero día a día están habiendo cada vez más mujeres y hay otros proyectos en Uruguay que sería muy interesante que visiten, que también hay mujeres. Sí, las mujeres. La química, pero dentro mío sabía que quería como un trabajo en el cual yo pudiera estar en contacto con la naturaleza y el aire libre. Enteré que existía la Escuela de Vitivinicultura y me anoté sin saber qué iba a pasar después. Me anoté como una prueba. Yo no tenía ninguna, no vengo de tradición. Mis bisabuelos tenían viñedos en Italia como muchas personas de las que vivimos aquí en Uruguay, pero no sabía en realidad bien qué era lo que quería hacer. Y ahí fue que decidí anotarme en la Escuela de Vitivinicultura y probar qué pasaba. Sin estrés, sin presión, porque como te cuento no tenía vinícola, mi familia. Entonces fue como bueno, vamos a probar qué pasa. Son años maravillosos porque la Escuela de Vitivinicultura lo que tiene es que es muy intensa. Son pocos años, pero estas muchas horas. Desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Y ahí fue mi primera experiencia de vendimia, de cosechar la uva, trabajar en una bodega. Tenemos una parte práctica y una parte teórica. Me surgió la oportunidad de trabajar en otra bodega aquí en Uruguay. Y siempre como buscando la necesidad de hacer algo más. De repente no estar solo o en el laboratorio o en la sala de elaboración. Por supuesto que me enriqueció muchísimo para aprender, pero quería seguir conociendo. Y ahí fue cuando decidí ir a California a hacer una pasantía de 3 meses, 4. Fui sola porque ahí conocí a otros uruguayos, pero no tenía ninguna amiga. Fui sola y fue buenísimo también. Ahí estuve en Sonoma, en un pueblito que se llama Hillsburg, trabajando en una bodega. Luego retorné a Uruguay. Trabajé un tiempo más en la vinícola que ya estaba. Y en el año 2007 fue, sí, en enero del 2007. Fue que junto con Annalia, la saneo, que es mi socia y que estudiamos juntas en la Ología. O sea, somos... Estudiamos juntas. Estudiamos juntas, nos conocimos ahí. Annalia es que me dice, mirá, Vale, hay un inversor que ella conoció en otra vinícola que me está preguntando si de armarle un proyecto, a ver qué puede pasar, le gustaría tener un viñedo y una bodega. Y nosotras ahí realmente dijimos, bueno, no perdemos nada, ¿no? Comencemos a armar esto. Y ahí nos juntamos, empezamos a trabajar. Contratamos desde el comienzo a un ingeniero agrónomo para que nos ayude, ¿no? En la elección del lugar, en qué plantar. Y así comenzó. En marzo comenzamos a armar el proyecto. Y en septiembre estábamos plantando las primeras cuatro hectáreas de viñedos. En ese transcurso se eligió el campo, se pensó qué plantar. Y nada, y fue así como se fue dando. Al año siguiente plantamos cuatro hectáreas más. Y es así que se plantaron las ocho hectáreas que tenemos aquí en Las Brujas. Así comencé con este proyecto de artesana. Artesana surge en realidad en el inversor. Tiene también una sobrina, otra mujer involucrada en el proyecto, que es quien se encarga de las ventas en Estados Unidos. Y ella siempre dijo como que quería un nombre en español. Que para ellos es muy importante esto de que sea tan manual el trabajo en el viñedo, la presencia femenina. Y bueno, en realidad fue ella la que sugirió artesana. Y así fue quedando. La primera vendimia fue en una bodega de unos amigos. Hicimos 500 botellas para experimentar. Después a la segunda hicimos un poquito más. Y en el 2011 quedó pronta esta bodega aquí en Las Brujas. Y bueno, tuvimos la suerte de que fue una vendimia excepcional desde el punto de vista climático también. Entonces fue como un muy buen comienzo empezar así, pisando fuerte y ya con nuestra producción, con un poquito más de producción. La gran pasión que le hemos puesto al proyecto, como el siempre querer hacer las cosas bien. Y bueno, luego volaron los vinos por sí solos también. Pero fue eso, como las ganas de hacer las cosas bien, movernos un montón. Comenzamos a estar en el mercado en Estados Unidos bastante pronto. Y sin duda, tener la variedad Zinfandel fue un diferencial para nosotras. Porque bueno, es como que a ver, la bodega, como yo te contaba, las bodegas de las mujeres y del Zinfandel. Y eso empezó a hacer un poco de ruido. Y entonces creo que fue eso. Pero igual fue mucho trabajo. Fue rápido, pero igual es mucho trabajo y sigue siendo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? De ellas por año, un 40% aproximadamente está en Estados Unidos. Después un 10% en Brasil y el resto aquí en Uruguay. Así es como se compone hoy la situación nuestra. Fue cambiando también el proyecto. Al comienzo la idea era vender casi todo el vino en Estados Unidos. Y después no fue así. Surgió el mercado de Brasil. Acá en Uruguay también se posicionó bastante la marca. Aquí trabajamos solo en tiendas especializadas de vinos, wine bars y restaurantes. Y bueno, por supuesto aquí en la vinícola. Eso es algo que todavía no les conté, pero es súper importante para nosotras el que la gente venga, conozca aquí, pruebe unos vinos. Estamos haciendo mucha fuerza en lo que es la gastronomía regional. Martín cocina aquí cuando viene la gente con productos de la zona. Todos de aquí van cambiando según la temporada del año, pero por lo general es un menú de 5 o 6 pasos que acompaña a los vinos. Pero todo elaborado artesanalmente. Ya tenemos 9 rótulos. Comenzamos con 2, así que bueno, bastante bien. Tenemos rosado, tanat rosado, tenemos tanat varietal. Después tenemos algunos cortes, pero creo que los vinos que más nos identifican hoy con Pesana es el Zinfandel sin duda, pero después los cortes con Zinfandel. Tenemos un vino que es tanat Zinfandel. Y después tenemos este que está aquí, que es tanat Zinfandel Merlot. Son las mejores, las que consideramos, son las mejores cosechas. Y bueno, es un poco como una muestra de lo que somos, ¿no? De esa mezcla de tanat con Zinfandel y el Merlot que también nos acompaña y que ha sido también, como todo lo nuestro, bastante experimental y libre de ensayo, ¿no? De ensayo y error también, pero no sabíamos cómo iban a resultar estos cortes. Porque tanat es un vino que tiene mucho más estructura, ¿no? Más intenso desde el punto de vista de su cuerpo de repente. Y Zinfandel es todo lo contrario. Es un vino muy liviano, no tiene mucho color, es súper aromático. Entonces, bueno, la idea es seguir, es como muy entretenido el poder juntar esas dos variedades y que resulten algo interesante. Me gustaría recomendar para tomar hoy el tanat Zinfandel Merlot, por supuesto, y después el Zinfandel. Sí, correcto. Sí, sí. Me gustaría que prueben esos dos vinos como para quedarse con una idea de lo que es artesano. Hoy estamos en el marco del festival de tanat y cordero. Entonces, bueno, casi todos los vinos que van a ir acompañados tienen presencia de tanat. Con Zinfandel, pero presencia de tanat también, que es una variedad que tanto queremos aquí. El 80% de nuestras visitas aproximadamente son brasileros. Muita gente. Muita gente. Los festivales que hacemos, como tanat y cordero, la fiesta de la vendimia, festival de la poda, ahí es cuando se acerca más el público de Uruguay. Sí. Cuando hay eventos puntuales. Si no, son casi todos brasileros. Pero, bueno, también está viniendo, está cambiando un poco y eso es bueno. Se están acercando mucha más gente de Uruguay. Y, sí, además de los brasileros que siempre siguen viniendo, también hay un público, muchos europeos, canadienses, algunos americanos, que incluso muchas de esas personas están viviendo aquí en Uruguay por un tiempo y son muy curiosos de conocer vinícolas y otras actividades. Entonces, bueno, también estamos recibiéndolos a ellos. La idea es que el trato aquí en Artesana es, como ocurre en muchas otras vinícolas, es muy lindo de visitar porque tú puedes estar directamente con los cenólogos o las personas encargadas. Es muy particular esto. No perder eso. Que seamos nosotros quienes le contamos a la gente sobre el proyecto, pero también sobre el vino y sobre el plato que va a acompañar ese vino. Entonces, bueno, creo que la experiencia es más completa de esa manera. La persona no se olvida cuando, si viene y pasa bien y está unas 3, 4 horas en contacto aquí de la naturaleza, pero junto con nosotros, con los encargados del proyecto, no se olvida y también son como una especie de embajadores de artesanas, ¿no? Después van y cuentan a sus amigos, a su familia y retornan. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi abuelo, Luigi Spinoglio, vino desde el norte de Italia, el Piamonte. El Piamonte es una de las tradicionales zonas vitivinícolas de producción de vinos de alta calidad de Italia, donde en Casale de Mosferrato, es un pueblito, el cura párroco. Párroco en las iglesias era donde producían el vino. Bisabuelo Luigi aprendió el oficio con su tío párroco. Y bueno, muy joven, se viene a Uruguay, inmigración muy grande que hubo de Europa hacia estos países. El oficio que traía era el de vitivinicultor, de producir uvas y hacer vino. Cuando llega a Uruguay, sale a buscar trabajo y, bueno, encuentra en una chacra, acá en el sur de Uruguay, donde se instalaron la mayoría de los inmigrantes que venían de Italia o de España, por la cercanía al puerto y, bueno, y por encontrar lugares donde poder trabajar. Le preguntan qué sabe hacer el dueño de una chacra y él le dice, bueno, lo que sé hacer es hacer producir, en Italia producía vino, hacía vino con mi tío. Entonces el dueño de esa chacra le ofrece un pedazo de tierra para que empiece, digamos, a desarrollar su oficio. Y ahí empieza un poco la historia de la familia Espinovlio a través de Luigi, que viene de Italia en la producción de vinos y uvas de calidad en Uruguay. El patrón de mi bisabuelo, que le ofreció plantar viñas, le deja en herencia, le regala ese pedazo de tierra con viñedos, se lo hereda y ahí, digamos, que empieza Espinovlio con tierras propias a producir uvas. Mi abuelo Juan, hijo de Luigi, es el que empieza a vinificar porque Luigi le enseña a hacer vino después con esas uvas. Y, bueno, ahí sigue después el traspaso generacional de mi abuelo a mi padre Ángel y, bueno, de Ángel a mí, a Diego. Dentro de ese proceso, mi padre compra este establecimiento en el año 1961. Y digamos que es cuando la bodega Espinovlio toma el mayor impulso industrial y comercial. Era una época de producción en Uruguay, más bien de vinos de mesa, dentro de los cuales las bodegas tenían sus vinos particulares, más especiales. Dentro de esos vinos especiales, uno de los que hacía mi padre era el Tonel 10, que después vamos a conversar sobre él, que es un vino que hoy lo volvimos a hacer y tiene mucho de la historia de nuestra familia. En el año 2000-2002 hubo una crisis muy grande en Uruguay, una crisis económica, coincidente con la etapa final de trabajo de mi padre, ya mayor, con 70 y pico de años. Y la empresa familiar decide parar la actividad, estuvo parada la actividad dos años. Yo sigo trabajando en vinícolas, o sea, voy a gerenciar otras vinícolas fuera del proyecto familiar, pero muy rápidamente, conversando con mi padre, retomo y reabro a los dos años el proyecto familiar, digamos, impulsándolo hacia una nueva etapa de producción de vinos de alta calidad. Ahí empieza un poco la historia después mía, con el establecimiento de la familia, muy apoyado por mi núcleo familiar ahora, por Alejandra, por mi señora. Y bueno, poniendo, estando en el proyecto vitivinícola Espinoglio como parte de nuestra vida, o sea, es nuestro proyecto de vida, digamos. Somos una familia de nueve hermanos. De los nueve hermanos, seis nacimos acá en el establecimiento ya. Mis padres sí vivían acá. Yo soy el séptimo de los nueve hermanos. Así que yo nací acá, o sea, tengo 43 años acá, y ahora vivimos muy cerquita de acá, a cinco kilómetros nomás, por la misma ruta. Igualmente tenemos planes ya de este año mudarnos con el desarrollo de la parte turística que hemos tenido y de recibir gente en el establecimiento. Queremos nuevamente estar viviendo aquí dentro del establecimiento para poder dedicarle más tiempo a nuestro proyecto, digamos. La marca Tierra Alta, que es una marca que lanzamos en esta nueva etapa, digamos, con una línea de vinos finos jóvenes, sin crianza en barrica, en carvalho. Después tenemos una línea reserva dentro de la marca Tierra Alta, que son vinos de crianza en barrica. Y dentro de esas líneas hay cuatro etiquetas en cada una, o sea que ahí ya llevamos ocho etiquetas. Y después tenemos, ya con el nombre Espinoglio como marca, digamos que los vinos más particulares que producimos. Y dentro de ellos el Tonel 10, que digamos que es un poco el preferido de la casa y de nosotros por un tema de cariño que le tenemos a ese nombre. Porque bueno, como hoy les decía, fue el primer vino fino que sacó la bodega, que además tiene una historia muy particular de ir acumulando todas las cosechas anteriores de la bodega. Y bueno, un poco es el vino que le tenemos un poquito más de cariño dentro de que, con la aclaración de que todos los vinos nosotros son vinos muy particulares y muy trabajados por nosotros mismos a pequeña escala y con vinificaciones muy cuidadas, digamos. Sí, el favoritismo es eso porque bueno, cuando hablás del Tonel 10, hablás de la historia de la familia, de la historia del lugar, de nuestros grandes toneles que son patrimoniales, de que vinieron de Nancy, de Francia, hace 80, 90 años y son parte de, son patrimonio de la vitivinicultura mundial. Entonces bueno, ese Tonel 10 es uno de los toneles, es el tonel más grande que hay en Uruguay hoy en pie, digamos. Y bueno, tiene mucha historia del mundo vitivinícola, del Uruguay vitivinícola y por supuesto de mi familia. Bueno, son vinos hechos con mucha pasión y amor por lo que hacemos. O sea, eso es lo que sentimos de la vitivinicultura, o sea, de producir uvas y vinos de alta calidad. Nuestro objetivo es la calidad. A mí mi padre me dijo una frase que me quedó marcada, que si te vas a dedicar a esto, paciencia y conciencia, porque son procesos largos. Uno planta una vid, está 3, 4 años para tener los primeros racimos y después para tener un vino de crianza, estamos 3, 4 años más en la bodega para recién salir al mercado. Entonces a eso hay que ponerle mucha pasión, mucha conciencia de lo que estamos haciendo y bueno, un poco pasa por ahí. Creo que la pasión es lo que resume un poco a nosotros como por lo que hacemos y también creo que un poco al mundo del vino. Para vivir de esto tenemos que querer mucho lo que hacemos y ponerle mucha pasión. La vinícola Juanico es un emprendimiento privado que nasce en el mes de diciembre de 1979, cuando el fundador, nuestro director, el señor Juan Carlos Teicas, en asociación con otros accionistas, compra del estado uruguayo una fazenda que hasta ese momento estaba destinada a producción de conhaque. Actualmente somos la tercera y cuarta generación delante de la empresa, de la bodega ubicada en Canelones, al sur de Uruguay y surge en 1938 cuando mis bisabuelos deciden que además de tener viñedos decidieron construir su propia bodega para elaborar los vinos. ¡Gracias! ¡Gracias!